Una intensa jornada de entrenamiento se vivió en la víspera de la Quali del ITFJ1 Salinas Mundial Juvenil Hyundai, que se desarrollará del 6 al 13 de febrero en las nuevas canchas de cemento del Salinas Golf y Tenis Club. 64 tenistas disputarán el sábado y el domingo tanto en damas como en varones, cuatro cupos para el cuadro principal del certamen ecuménico que arranca el lunes. Cumpliendo con el protocolo de bioseguridad, los participantes fueron sometidos a pruebas rápidas de COVID-19 por parte de la organización, donde además es obligatorio el uso de mascarilla. En las canchas se observaron a jugadores de Alemania, Suecia, Estados Unidos, Brasil, Portugal, Italia, Suiza, República Checa, Eslovaquia, Croacia, China, Canadá, Austria, entre otros. Bianca Fernández, tenista de padre ecuatoriano y madre canadiense, aspira uno de los cupos para entrar al cuadro principal. Yo sé que todas las jugadoras van a pelear todos los puntos, entonces va a ser bien difícil, pero tengo confianza que yo sé suficiente para pelear y ganar. El colombiano Johan Rodríguez, de 17 años de edad y número 98 en el ranking ITF Juvenil, busca también su pase al cuadro principal. Los he visto más o menos a todos y hay un muy buen nivel, hay que jugar muy bien, hay que estar concentrado y pues bueno, yo entraré a hacer lo posible en la cancha para poder pasar al cuadro principal. Y pues veo que es nuevo el club y pues las canchas también están muy buenas. El ITF J1 Salinas Mundial Juvenil Hyundai se realiza gracias al auspicio de Hyundai, Banco Guayaquil, Telconet, Pacific Art, Lotería Nacional, Loto y Robin Sothering.